Quiero dejar asentado que en las horas de trabajo de tanta modernidad uno no deja de tratar de recrear algo que se ha venido haciendo por años, generación tras generación, que se llama patchwork, o colchas de retazos, o tapices de retazos, o alfombras de retazos, y cada una con su memoria, como este almohadón, que este era un vestido que usó mi hermana mayor, y este es un pedazo de tapiz que me regaló mi hermano, y esta es la alfombra hecha con retazos que usamos todos los días, y entonces los quiero llevar a mi taller, porque dentro de la casa nos vemos rodeados de lo que amamos realmente, y entonces en este taller que parece un caos, nace la creatividad de manos de esta máquina que funciona a mano, increíblemente, y aquí, entre este montón de telas que uno luego ordena, encontré una M, una M precisamente para lo que va a ser, lo que está en proceso ahora, que es la alfombrita para la nieta que van a hacer, o este individual, que fue lo que quedó, que es el pacho, que en realidad, que no hay una palabra para definirlo, es la unión de retazos, pero los retazos no se pueden comprar, los retazos se deben encontrar, como estos, que eran dos camisones que encontré en una feria, para hacer una alfombrita para un bebé, para los primeros gateos de un bebé, el arte realmente, o como esto que es la colcha ya terminada, de la nieta, para su primer cunita, o quizá para envolverla cuando la mamá le esté dando el pecho, y se hace todo con tanto amor, pero no se puede comprar, o esto que va a ser la alfombra para la casa nueva de esa familia que se está formando, colores que uno selecciona, que luego van todos bordados a mano, esta unión de retazos, nos da el descubrir que cada tela y su textura tiene una historia como este terciopelo, y qué es realmente el patchwork, es el arte de combinar colores, diseño, es una ilusión óptica en realidad, si ustedes ven, de costuras, para poder formar otra cosa, es una transformación, en Uruguay habemos mujeres cuilteras, que no hay, ya digo una palabra, no somos, no es la colcha de retazos, porque esto no es una colcha, estos son individuales, o son alfombras, o son manteles, como en este caso, que unos están hechos, respetando, todo cosido sobre papel, se empieza con una cinta central, se unen los colores, y luego se arranca el papel de diario de fondo, y esto es lo que nos da la creatividad, la que más me encanta, es esta, se llama Jardín de la Abuela, y si ustedes miran, van a ver que hay como, como si fueran todos los colores de un jardín, y el arte precisamente, está la terapia, la terapia espiritual, lo creativa, en la combinación de los colores, en cómo matizamos, esto que parece un cuadro impresionista, todo unido a mano, todo con su guata dentro, y forrado, o quizá esto, que ya más, más de los comienzos, es una funda de almohadón, para tener una estrella en la casa, y esto que se va transformando, en el vuelo de la oca, o del ganso, ayudando en su vuelo, moviendo sus alas, para empujar al otro, o esto que se transformará, eventualmente, en otro tapiz, pero lo importante, es la combinación de colores, uno lo va haciendo, hay que tener tremenda disciplina, para terminarlo, porque lo unimos, y de repente, como que nos cambia el ánimo, y el verde nos resulta agresivo, y queremos el rojo, o queremos los matices, de los trocitos, unidos, del verde, o del rojo, o del amarillo, o bien, como verán ustedes, este es el delirio, y el sueño, de toda persona que haga patchwork, porque en este montón de telas, de aquí, sale la creatividad, empezamos de mañana, a unir colores, o también, podemos sentarnos a tejer, o bien, podemos, como en esta, esto que es una belleza, que conseguir la feria, ya ir diseñando, el nuevo colchado, o el nuevo tapiz, o el nuevo almohadón, que nos va, a hacer, volver más creativos.